¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... ¿De qué vamos a hablar? ¡Ah, sí! Vamos a hablar sobre la diferencia entre el verbo SER y ESTAR, con algunos de los adjetivos que funcionan con ambos verbos, tanto con SER, como con ESTAR. Y si me estás viendo en Youtube, o me estás escuchando en Spotify, justo tengo delante de mí, tengo tres refrescos, y un gajo... perdón, un ajo, y un gajo de ajo. Sí, efectivamente, tengo tres refrescos, un ajo entero, y un gajo de ajo. Es una pequeña pieza de ajo. Y tú dirás, Vicente, ¿qué haces con tres refrescos, y un ajo, y un gajo? Un ajo y un gajo... ¿Qué haces, Vicente? ¿Qué estás haciendo? Bien, pues porque te voy a explicar de una forma clara... Bueno, voy a intentar explicar de una forma clara y directa, la diferencia de los verbos SER y ESTAR, con algunos adjetivos. Pero antes de empezar, voy a contestar a varias preguntas que me ha hecho una de mis estudiantes, y la verdad es que me parecen preguntas muy interesantes, y que puedo contestarlas ahora mismo. Quiero recordarte que, si te suscribes a la Academia de Español Online, aparte de enviarme tus preguntas para que las conteste en el podcast, también tienes un montón de cursos para aprender español. Este mes, hemos terminado con el curso de español para los negocios. También tienes actividades en todas las lecciones, y también puedes enviarme preguntas, puedes enviarme sugerencias para próximos cursos, o sugerencias para próximos podcasts. Y un montón más de cosas. Cursos, actividades, podcasts, PDF para trabajar con las actividades y vocabulario de los podcasts... Podéis enviarme las preguntas, como voy a responder ahora mismo de mi estudiante de Ángela... Y un montón de cosas. Te dejo el link en la descripción, por si te quieres registrar en la Academia, y empezar a aprender español. Bien, voy a empezar contestando un par de preguntas que me ha hecho esta estudiante, que creo que son interesantes. Bueno, pues Ángela me pregunta... ¡Hola Vicente! Tengo varias preguntas. ¿Dónde se coloca el objeto indirecto? ¿Delante del verbo, o puede ir también detrás? Dice, porque siempre he leído y entendido que debe ir delante del verbo, a menos que sea gerundio o imperativo. Por ejemplo, María le canta una canción a su madre. Bien, Ángela, bueno, en este caso, no vas mal encaminada. De hecho, lo has dicho tú ya. A menos que sea gerundio, o imperativo, o infinitivo. ¿Has olvidado el infinitivo? Si tenemos un verbo en imperativo, infinitivo, o gerundio, este artículo, tanto de objeto indirecto, como de objeto directo, puede ir tanto antes del verbo, como después del verbo. Por eso te confundes, porque puede ir tanto delante, como detrás. Por ejemplo, Ángela, yo puedo decir, te voy a responder a tu pregunta. O puedo decir, voy a responderte a tu pregunta. Las dos frases son exactamente las mismas, y tienen exactamente el mismo significado. También puedo decir, voy a utilizar el gerundio, estoy contestándote a tus preguntas, o te estoy contestando a tus preguntas. Puedo decirlo antes, o puedo decirlo después. Siempre y cuando tengamos un gerundio, un infinitivo, o un imperativo. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos uno de estos tiempos verbales? Bueno, pues en este caso, podríamos utilizarlo sólo delante del verbo. Como tú me has dicho, le canta una canción a su madre. María le canta una canción a su madre. En este caso, estás utilizando el presente simple. Por lo tanto, no puedes poner este objeto, ya sea directo o indirecto, no lo puedes poner detrás. No podrías decir, María, canta, lee una canción. En este caso, no. No podrías poner este objeto indirecto detrás. ¿Por qué? Pues porque canta es el presente simple. ¿Ok? Bien, María, te voy a responder... Perdón, Ángela. María, Ángela, tienes un nombre muy bonito. Me encanta tu nombre. Mi tía se llama Ángela, y siempre me ha gustado su nombre. Bueno, me pregunta, en segundo lugar, me dice, hola, y la siguiente pregunta es... La palabra mucho siempre va seguida de un sustantivo, ¿no? Dice, bien, cuando usamos el verbo gustar en una frase, ¿se utiliza siempre mucho masculino y no mucho femenino? Por ejemplo, me gusta mucho la paella. Paella es femenino, pero decimos mucho, ¡no lo entiendo! Bien, Ángela, tranquila. En primer lugar, tranquila. Vamos a diferenciar entre dos tipos de mucho. Mucho, cuando funciona como adverbio, como en este caso, me gusta mucho la paella. En este caso, mucho, no va con paella. No, 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 no. Va con el verbo. Está modificando al verbo. Me gusta mucho. Y en este caso, este mucho es invariable. No cambia nunca. Es como si yo digo, yo trabajo mucho, yo estudio mucho, o yo leo mucho. No cambia nunca. En este caso, no cambia. Pero, ¿qué pasa cuando mucho tiene la función de adjetivo, y va junto con un sustantivo? Como por ejemplo, mucha paella. Por ejemplo, he comido mucha paella. Yo puedo decir, he comido mucha paella. Pero en este caso, Ángela, quiero que tengas algo muy en cuenta. Mucha paella, en este caso, mucha, no está modificando al verbo. Sino que tiene una función de adjetivo. ¿Ok? Yo puedo decir, he comido mucho. He comido mucho. Este mucho está modificando al verbo. O puedo decir, he comido mucha paella. Pero en este caso, mucha, no está modificando al verbo. No funciona como un adverbio, sino que funciona como un adjetivo. Y por lo tanto, tiene que concordar con el sustantivo. Si paella es femenino, usamos mucha. Por ejemplo, en mi ciudad, hay muchas personas. O por ejemplo, yo siempre veo por la calle a muchas personas. En este caso, muchas está funcionando como un adjetivo. Por lo tanto, tenemos que modificarlo, y convertirlo en femenino plural. Muchas personas. ¿Ok? Bien, pues espero que esta duda haya quedado un poco más o menos resuelta. Si no, Ángela, y hace tiempo hice un vídeo sobre muy mucho. Te lo voy a dejar en las tarjetas de este vídeo, de este podcast, perdón, para que puedas echarle un vistazo, y quizás aclarar un poco mejor tus dudas. Bien, bueno, pues ya no me entretengo más. Ya no me entretengo más. Ya no me entretengo más. Vamos a empezar con el podcast de hoy. Pero, 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 como sé que os gusta, a los de Spotify no estoy seguro, a los estudiantes que me escuchéis en Spotify no estoy seguro, pero a los que me veis en YouTube, creo que os gusta mucho cuando grabo desde mi terraza. Así que hoy, me voy a ir a la terraza a grabar el podcast. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues como os he dicho, pues aquí estoy, en mi terraza, y bueno, he decidido grabar este podcast porque me dijisteis que os gustan mucho las vistas desde mi terraza. Así que, bueno, vamos a hablar hoy de esta diferencia entre los verbos ser y estar con diferentes adjetivos. Y para ello, pues he cogido un par de alimentos que tenía en la despensa de mi cocina, y bueno, pues vamos a ver por qué esta diferencia. Vamos a empezar con ser y estar bueno. ¿Ser bueno o estar bueno? ¿Cuál es la diferencia, Vicente? ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, pues para ello, he cogido estos refrescos que estáis viendo aquí, la típica Coca-Cola, y el típico refresco de limón, que bueno, comúnmente, en España lo llamamos Fanta de limón. Da igual si es de la marca Fanta, o no es de la marca Fanta. Se le llama Fanta de limón. Entonces, en mis manos tengo una Fanta de limón, una Coca-Cola, y un ajo. Y un ajo, es todo lo que tenía en mi despensa. No me ha dado tiempo a ir al supermercado a comprar más cosas. Bien, bueno, vamos a ver, Vicente. ¿El ajo es bueno o está bueno? Bueno, pues en primer lugar, el ajo es bueno. El ajo es muy bueno para la salud. De hecho, el ajo es un alimento prácticamente inflamatorio, antiinflamatorio. Y está muy bien. El ajo es casi una medicina. Es buenísimo. Ahora, si tú me preguntas ¿Está bueno? Bueno, a ver, la verdad, aquí tengo un gajo de ajo en mis manos, y la verdad es que no está bueno. Yo no me lo comería así ahora mismo, porque no está bueno. Es muy bueno, el ajo es muy bueno para la salud, es bueno, pero no está bueno. Bueno, si queremos buscar algo que esté bueno, podemos buscar quizás la típica Fanta de limón. Una Fanta de limón, pues está buena. Sí, es refrescante, sabe a limón. Está buena. Está muy buena. ¡Es buena! ¡Hombre! No es buena. No es buena, porque tiene mucho... Tiene azúcar, tiene conservantes, tiene estabilizantes, tiene productos químicos, prácticamente. Tiene un ingrediente que se llama ácido ascórbico. Esto no puede ser bueno. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Por lo tanto, el ajo es bueno. El ajo es bueno para la salud, pero no está bueno. Un poquito sí, pero comerse un gajo de ajo, no está bueno. Obviamente no está bueno, aunque es muy bueno para la salud, en general. Y las bebidas refrescantes, los refrescos, están muy buenos. La verdad es que están buenos, pero no son buenos para la salud. No son buenos para la salud. Bien, vamos a utilizar otro adjetivo, en este caso, el adjetivo rico. Ser o estar rico. A mí me gustaría ser rico. Me gustaría ser rico, pero no lo soy. No soy rico. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura a veces, pero bueno, da igual, no soy rico. Estoy contento con mi vida. Y este refresco, este refresco, pues está rico. Está rico. Pero un refresco nunca puede ser rico, porque obviamente no puede acumular dinero. Una persona sí. Mi vecino, uno de los vecinos que vive por ahí enfrente, estoy seguro de que es rico, porque tiene una piscina, tiene una piscina en la terraza. Obviamente, este señor, pues yo supongo que es rico. Tiene que tener mucho dinero. Bien, volvemos al ajo. ¿El ajo está rico? Bueno... Pues sí, un poquito de ajo en la comida, le da un sabor muy bueno. Hace que la comida esté rica, y tenga sabor, y esté buena. A ver, ¿el ajo puede ser rico? Pues no. Bueno, sí, puede ser rico en nutrientes, y en minerales. Por ejemplo, pues la fruta es muy rica en minerales, y en diferentes vitaminas. Es muy rica en vitaminas. Pero ¿es rica? Bueno, podemos decir que sí, es rica en vitaminas. ¿Ok? No confundamos esto. Ser rico implica tener dinero, tener una fortuna, estar rico... Cuando decimos estar rico, hacemos referencia al sabor de un alimento. Bien. Hacemos referencia a ese sabor que tiene el alimento. La Coca-Cola, pues está rica, la verdad es que está rica. Muy bien. Está rica, está buena. Está buena. Vamos a ver otro adjetivo, y lo vais a entender perfectamente. Y es el adjetivo de nuevo. Ser nuevo, o estar nuevo. Este es muy difícil, ¿eh? Pero creo que con el ejemplo que os voy a poner, lo vais a entender perfectamente. Este micrófono, que estáis viendo aquí, tengo delante de mí, un micrófono, que lo llevo utilizando un año. Este micrófono, tiene un año. Este micrófono que tengo aquí en mis manos, tan grande, y tan bonito, tiene un año, pero está como nuevo. ¡Está nuevo! Mirad, está prácticamente nuevo. Pero la semana pasada, compré este micrófono más pequeño. Este micrófono, un poquito más pequeño. Y este micrófono, es nuevo. Este es nuevo. Tiene 7 días. Es nuevo, es prácticamente nuevo. Pero mi micrófono antiguo, aunque tiene un año, está nuevo. Mirad, está completamente nuevo. ¿Y cuál es la diferencia entre ser nuevo, y estar nuevo? Bueno, pues cuando algo es nuevo, significa que básicamente, lo estamos estrenando. Lo estamos usando por primera vez. Por ejemplo, este micrófono que os he dicho, que he comprado hace una semana, es un micrófono que es nuevo. Vamos a ver cómo funciona, pero es nuevo. Y el micrófono que he usado siempre, no es nuevo, no es nuevo, porque tiene un año, pero está nuevo. Está prácticamente nuevo. Mirad, los colores, está nuevo. ¿Veis esta diferencia entre ser nuevo, y estar nuevo? Por eso muchas veces, el verbo ser y estar, puede ser confuso. Porque dependiendo del adjetivo, tenemos un significado, o tenemos otro significado. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Alto, alto o alta. Una persona alta, o un hombre alto. Una mujer alta, o un hombre alto, por ejemplo. Bueno, pues en general, los jugadores de baloncesto son altos. En general, los jugadores de baloncesto son altos. Pero, voy a utilizar estar alto. Mi prima tiene 10 añitos. Mi prima es una niña pequeña, pero está muy alta. Está muy alta para la edad que tiene. Está muy alta para la edad que tiene. Aunque no es alta, aunque no es alta, tengo que decirlo, pero está muy alta. Está muy alta. Vicente, ¿cuál es la diferencia entre ser alto y estar alto? Bueno, pues ser alto simplemente indica que tienes una altura, pues podemos decir, por encima de la media, en general. Y estar alto, es cuando queremos decir que algo está alto, en referencia a como debería ser. Por ejemplo, mi prima, pues mide, supongo que 1 metro 20, 1 metro 30, más o menos, la estatura normal para estos niños, pero está alta. Quiero decir que para la edad que tiene, está alta. Está bastante alta. ¿Ok? No quiero decir que sea alta, a lo mejor no va a ser una niña alta. Pero para la edad que tiene, está muy alta. Bien, espero que hayáis aprendido la diferencia entre estos adjetivos, cuando los utilizamos con ser y estar. Pero antes de terminar con este podcast, quería enseñaros una cosa. Y es que tengo aquí uno de mis alimentos favoritos. La crema de cacahuetes. La crema de cacahuetes. Y esta crema de cacahuetes es 100% natural, y está hecha 100% con cacahuetes. No tienen ni un solo ingrediente más. Cacahuetes. Punto. Pues esta crema es muy buena, es muy buena, porque tiene calorías, que son muy buenas, tiene muchas proteínas, y tiene muchos minerales, además de vitamina E. La crema de cacahuetes es buena. Pero es que además, está buenísima. Me encanta. Me encanta el sabor de la crema de cacahuetes. Bien, a lo mejor para otra persona, a otra persona a la que no le guste la crema de cacahuetes, puede decir, no, la crema de cacahuetes no está buena. Y yo lo entiendo, porque a lo mejor no le gusta el sabor. Pero para mí está buenísima. Pero, tanto esa persona como yo, vamos a coincidir en que la crema de cacahuetes, esta en concreto, es buena. Es muy buena para la salud. Es una crema, bueno, porque tiene muchas calorías, pero tiene proteínas, y tiene grasas buenas. Es buena. Esta crema de cacahuetes es muy buena. Es buenísima. Bueno, pues eso ha sido todo, en el podcast de hoy. Bien, bueno, pues espero que hayas aprendido un poco la diferencia entre el verbo ser y estar, cuando funcionan, con algunos de estos adjetivos que te he enseñado. Por ejemplo, bueno, rico, nuevo, alto, etcétera. Bien, bueno, pues recordarte que si estás suscrito a la Academia de Español Online, si vas al podcast número 55, te puedes descargar el PDF para practicar con algunas de estas actividades con ser y estar. También te he dejado una tabla con el vocabulario de este podcast. Con todo el vocabulario que he utilizado, que a lo mejor no conoces, lo tienes en el PDF del podcast 55 de la Academia de Español Online. Y bueno, pues eso ha sido todo. ¡Ah! 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 Antes de terminar, me encanta, me encanta. Antes de terminar, si me estás escuchando en Spotify, o en Apple Podcasts, o me estás viendo aquí en Youtube, quiero hacerte una pregunta. Me gustaría, por favor, que me dijeras un alimento que está bueno para ti. Un alimento que para ti está buenísimo. Por ejemplo, para mí, la crema de cacahuetes está buenísima. Tiene un sabor que me encanta. Está buenísima. Pero me gustaría saber qué otros alimentos están buenos para ti. Así que, por favor, déjamelo en los comentarios, para yo saber un poco tus gustos. Para saber qué has aprendido con este podcast, y para saber que has mejorado un poco tu español. Así que, por favor, dime qué alimentos están buenos para ti. Y bueno, pues ya no te entretengo más, no te doy más la lata. Con esto hemos terminado el podcast de hoy. ¡Hasta luego!